Amigos de la Jornada de Oriente, mi nombre es Patricia Gutiérrez y les reporto que el sector franquicias ya se recuperó plenamente de los estragos que le generó la epidemia de COVID-19. Así lo indicó Alicia Barajas, quien es directora de la Asociación Mexicana de Franquicias y quien comentó que se alcanzó el máximo punto de recuperación en el año 2023 y que incluso en ese periodo el sector registró un crecimiento de 15 puntos porcentuales. Entonces, afortunadamente no se tiene un número de que alguna franquicia haya desaparecido por consecuencia de la pandemia. Al contrario, hubo marcas que surgieron y que crecieron bastante en estos años, que son las relacionadas con el sector salud. Todo lo que tiene que ver también con cuidado personal crecieron bastante durante estos años, al punto de que todavía el año pasado, 2023, la tendencia de crecimiento de estos sectores fue la más importante. Son las que reportan un mayor número de apertura de sucursales y es parte de las ventajas que te da el modelo de franquicia, que al pertenecer a una red, a un corporativo, pues estaban menos vulnerables los franquiciatarios, los puntos de venta, pues ante esta situación extraordinaria, entonces pues eso les permitió de alguna manera en conjunto, pues poder sobrellevar con innovación, con estrategias, con algunas prórrogas que también se hicieron, pues llevar de la mejor manera posible esta situación y hoy en día ya está recuperado. O sea, ya el año pasado, digamos, operamos todos con normalidad, se estuvieron abriendo bastantes nuevos puntos de venta, o sea, ya no reubicaciones, sino puntos de venta nuevos.